¡Suscríbete al canal! Y otro en el cementerio Pérez Vítoros Maestro Acompañando a un grupo de investigadores paranormales Un grupo Dharma con sus experiencias Así que ya pueden verlo a través de la página web De Radio Capital Y entrando al blog de Viaje a Otra Dimensión Tenemos una llamada, aló si buenas noches Aló, buenas noches, ¿sí? ¿Cómo estoy? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Con Alain Hola Alain, ¿dónde nos llamas? Ah, de Villa María Cuéntanos Alain A ver, oh bueno, voy a detener porque estoy con el móvil Lo que le voy a contar me pasó No solo a mí, si no lo extraño Es que le pasó a cinco personas más Ok Ya, este, yo antes trabajaba por Chocica Así que venía muy tarde acá a Villa María Como es muy lejos Ya Y un día tomamos un... Hay un carro, un solo carro que viene acá Donde yo vivo Que es en la tablada Ah, tú viste en Tablada de Lurín Ajá Ya, ok Y hay un solo carro que entra pues hasta donde yo vivo que es adentro Ya Y estábamos por el pesquero de Villa María Sí Y subió una anciana Ya Ya, solo habíamos cinco personas porque ya era más de las doce de la noche Ya Era el último carro también Ya Y lo que nos llamó la atención era que el anciano no hablaba pues se sentó al fondo Y bueno, Banay le tomó tanta atención, ¿no? Como estaba ahí Ya Y lo más curioso fue que cuando íbamos a bajar Sí Cuando ya estábamos cerca del último paradero Ajá La anciana bajó y... Y yo me no dirá Se fue corriendo de una manera... Que no parecía pues que una persona pudiese correr tan rápido Claro, que fuera una anciana, digamos, ¿no? Y sí, y gritando de una manera que todos nos quedábamos espantados Y no solamente le pasó a mí, sino le pasó a cinco personas más Cinco que estábamos ahí Y sí, sí, nos causó mucho, mucho temor Bueno, al menos a mí sí, porque nunca había visto eso Y se fue gritando y... Ok, ahora, ¿podría ser de que es una señora, una viejita que simplemente tenía un trastorno? Pero es que era muy anciana, era una persona después de 80 años Pero tú sabes que a veces hay personas ancianas que con trastornos mentales Pueden comportarse de una manera pues furiosa y correr rápido y gritar y todo eso, ¿no? Digo yo, no sé Sí, pero yo creo que ni un con siquiera o un atleta puede correr tan rápido Que desapareció casi prácticamente a la velocidad que corría Sí, 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 sí Desapareció y todos nos quedamos ahí Y recuerdo que nadie quiso bajar del trastorno Nos quedamos ahí todavía un momento hasta recuperar el valor, creo Y luego bajamos y nadie más habló de eso No era para menos, no era para menos ¿Eso exactamente por dónde pasó, me dices? Es ese, acá hay un cerro que dice en Tres Marías Ya Que también tiene pues sus historias, el cerro este Que, bueno, que aparecen duendes, bueno, esas cosas que pasan por aquí Ok Ok, Alay, muchísimas gracias por compartir esta historia de la anciana atlética No, qué extraño Empecé por el Cerro Tres Marías, ahí en Villa María del Triunfo Tenemos otra llamada Aló, sí, buenas noches Hola, doctor Hola, ¿con qué tipo de gusto? Pael de Magdalena, ¿cómo estás? Jaime Rafael Rafael de Magdalena, cuéntanos, Rafael, ¿cómo estás, amigo? Mire, ha salido hace unos días en un periódico o cosas de la lista ¿Cómo hacer una huiza blanca? Así es, así es Es que ten mucho cuidado Justamente ahora va a tocar un tema de los espíritus también, ¿no? Sí, 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 Rafael, yo también vi eso y la verdad que una de las... Sí, sí, adelante, adelante Es una irresponsabilidad que haya gente Total Que por ganarse unos cuantos centavos más como estos periódicos chichas y insisten a la gente a hacer cosas que les pueden tener muchos problemas. Si puedes. Y yo quiero agradecer a la gente que escucha su programa a que no se meten cosas desconocidas. Así es. Y deje esto para la gente que, bueno, que va a asumir todas sus responsabilidades y es que le pasa algo, ¿no? Ahora, no solamente eso, Rafael. No solamente el periódico se ha sacado eso en primera plana. Haga usted su ouija blanca, que esto del otro. Si no, tú sabes, tú vas a cualquier almacén de venta y vende la ouija. Y nosotros siempre decimos aquí, hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto que esto es un programa de misterios y fenómenos paranormales y fenómenos ovni, etc. Nosotros tratamos esto con mucho cuidado, con mucho respeto, sabiendo que nos están escuchando miles de personas. De hecho, lo que estás haciendo en el cementerio periódico, no maestro, nosotros lo estamos haciendo con mucho cuidado, con mucho respeto. Definitivamente sé que el grupo Dharma pide una serie de permisos y oraciones para hacer su trabajo. Así que hay que tener muchísimo, muchísimo... Yo con ese periódico, yo la verdad, algunas veces le critico porque sacan una noticia sobre el fenómeno totalmente distorsionada. Ahora yo me había quedado un poco tranquilo porque hace poco sacaron un álbum y a mí me habían puesto como figurita. ¿No? Me habían puesto como figurita, ¿no? Entonces, por ahí me dio risa, abrazando justamente a una muchacha. Quiero aclarar que esa foto no se lo han sacado, pero ese es de un congreso ovni y esta señora es una investigadora argentina. Pero bueno, es una anécdota, ¿no? Pero lo que han sacado es... Hoy día han sacado en primera plana la cara de un hombre atravesado con cuchillos. Y yo estaba con unos niños que estaban viendo en ese momento y los niños se quedaron, digamos, muy impresionados. Hay que tener mucho cuidado con las primeras planas, con la publicación que se saca en estos periódicos. Es una recomendación, digamos, amical que le hago a los editores de dicho periódico. Tenemos otra llamada, Lucy, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te va el gusto? Manuel. Hola, Manuel. ¿Dónde lo llamas? De Britanía. Cuéntanos, Manuel. Yo tengo una... o sea, mi hermana hace dos meses. Sí. Mi maeta hospitalizada, hospitalizada, y al costadito de la sala de emergencias... Sí. Hay una estatua de una virgen. ¿En qué hospital este, Manuel? Neoplásica. Ah, en Neoplásica, ya. Estaba. Ya, ok. Ya, y... yo me acerqué y tomé una foto de noche a la virgencita. Ya. Y cuando reviso de mi celular y... una cara. ¿Una cara? Un muerto encima de la estatua de la virgen. No te creo. Yo lo enseñé a mi familia, me dice que era una sombra. Y eso lo tengo yo grabado. Ya, ya. ¿Y tú crees, Manuel, que haya la posibilidad de que nos la puede enviar para compartirla con nuestros oyentes? Claro. Ya. ¿Por qué le digo? Porque al siguiente día mi hermana falleció. Ah. Ah. Qué pena. Pero bueno, o sea, pero la cara era de un hombre o de una mujer, digamos. Era mujer. ¿Y se veía claramente? Sí, sí, se veía. La cara, sus ojos, su nariz, su pelo. Y dijo uno que te haga esta pregunta, pero el rostro que aparece ahí, ¿era el de tu hermana? No. Ella estaba epitelizada en San José. Ya. No, en el Carrión, que diga. Ya. Y tenía una compañera de cuarto. Ya. Y de ahí ha sido trasladada a Neoplásica. Ok, ok, ok. Pero me pareciera que fuera, o sea, el rostro es de una señora. De una señora. Mira, a ti y a cualquier, también, oyente que quiera mandarnos material, le podemos dar un, le voy a dar un correo electrónico para que puedan enviar este material, este, que sería muy interesante poder verlo, compartirlo, y cómo no, depende de analizarlo. Pero, es el siguiente, tomen nota, todos mis amigos, que Viajo a Otra Dimensión, ya saben, es el correo, el email, es omniperu333 arroba yahoo.com, omniperu333 arroba yahoo.com, omniperu, o, b, chica, n, i, perú, 333, todo junto, omniperu333 arroba yahoo.com. Y pueden enviar el material, fotografías, audio, video, ¿para qué? Para analizarlo nosotros, y luego compartirlo con nuestros oyentes. Y, cómo no, también escribirnos al blog de Viajo a Otra Dimensión, ya saben, www.capital.com.pe y entran al blog de Viajo a Otra Dimensión, donde hay la posibilidad que nos vean en videochat, como lo que les he dicho al principio, o escribirnos, que tomamos nosotros también, sus comentarios y su opinión, nos importa. Tenemos otra llamada.